Dear público, let me welcome you to my beautiful program de intermedio. I have the honor of you... Perdona, perdona que te interrumpa, pero tu pronunciation no es good, Dani. Oh my god. Pero estás de suerte. Te presento el curso del país inglés total. El único curso acreditado por la Cambridge University Press. With an accreditation by Cambridge. Yes, con tutor online y todos los niveles. Wow, ya me avance. Sí, sí. Mira lo bien que está explicado todo. Y por secciones, gramática, vocabulario, pronunciación, conversación. Cada entrega incluye libro, DVD y CD. I like it. Este domingo con el país, la primera entrega de inglés total gratis. Trae para acá entonces. Ay, chico, así me gusta. Como dirías tú, all the people, tú the kiosco.